...y siempre a la más bajita, y muchos me decían, fíjate, 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 y yo aún podía ir, íbamos. ¿Ustedes no tenían antecedentes? No, 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 ya es genético y no era podido nacer la mal, ciega, da hombre, pues, mujer, qué sé. ¿Cuántas cosas se piensa sobre la vida? Sí, sí, y yo sé que ella pasó muchas situaciones, que las viví pie en la piel, porque la mamá siempre está observando bien cerquita, ¿no?, lo que le va pasando. Mi papá también, pero conmigo fue siempre muy apegada, digamos, con miradas, y yo ya me daba cuenta lo que pasaba. Si íbamos por la calle, había a una cuadra una persona que venía mirándola, antes que ella se dé cuenta, yo también me daba cuenta de que la miraba y pasaba, y se daba un vuelto. Y yo también me daba un vuelto, no, estaba diciendo que miraba.